La plaza ¿Para qué cuidar la plaza si le doy que sobran dueños? ¿Para qué por carcetetas si se quedara el sueño? ¿Para qué por qué hubiera quedado en la patria y su cerro? Mi hermano Arturo el Mayor no entendía de razones Era un ánimo barrera en cuestión de los amores Susuper, bajada al cinto a como a niño cabrón Héctor Tang el de Caracas tomaba sus decisiones Pero como es la suerte hasta cambio de labores San Miguel le dio cobijo y al Moloya su barrote Ayudarnos sin pensar a quien nos hizo favores No es que ahora lo refieres Pero le salió el pobre Se olvidaron que el mucho amor Nunca sigue distinciones Música 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 Música